El compromiso en Barranca Bermeja enfrentó a dos equipos necesitados ya que ambos clubes tenían que sumar para escalar posiciones en la tabla del descenso y mantener viva las aspiraciones de entrar al grupo de los ocho. El único gol del partido llegó al minuto 33 por intermedio de Mauricio Duarte, quien cobró un tiro libre con su pie derecho y mandó la pelota dentro del arco por el palo de la mano zurda del guartameta petrolero. ¡Gol del Cúcuta! La realidad es que nos costó muchísimo. Lo que cuenta es mucho porque hacíamos mucho que no puntuábamos. Desde el DIN, partido adelantado, y solo puntamos a uno. Veníamos de muchos partidos sin llevarnos tres puntos. Y era vital para las dos tablas, para la de arriba y para la de abajo. Así que, bueno, contento con el resultado. No creo que se pueda analizar mucho el juego. Fue entre el calor y el juego. Fue muy... Fue disputado, pero fue... A mí particularmente no me gustó, pero... Ganamos. En el segundo tiempo, Alianza Petrolera intentó encontrar el empate, pero se chocó con un buen trabajo de la defensa de Cúcuta, conformada por Brainer García, Javier López, Mauricio Duarte y James Castro. Y no encontramos, no encontramos la notación, por más de que... Que los muchachos exigieron, que los muchachos lo dieron todo, no... En algunos momentos faltó claridad, en otros momentos faltó un poquitico más de tranquilidad. Y en un par de situaciones, las equivocaciones del árbitro dan al traste con un resultado para nosotros. De acuerdo con lo que hemos visto de las repeticiones. Es una derrota que golpea fuerte, que golpea duro, como golpea cada derrota, no... Y más en las situaciones que estamos. Con este triunfo, Cúcuta Deportivo llegó a 24 unidades, mientras que el equipo de Barranca Bermeja se quedó con 17 unidades. En la fecha 16, Alianza Petrolera visitará al Deportivo Pasto, mientras que el cuadro Mótilo no jugará, ya que adelantó el compromiso contra Medellín.